Me tiembla el pulso y el estómago Compra mi odio y bebe Coca-Cola Compra mi odio Compra mi odio y bebe Coca-Cola Mola, es paz encubierta Ahora más, mira a ver quién te engaña También trabajo para el emporio Una micra de polvo estelar Perdió el sistema, esta pirámide al tira de Wikipedia Y mil colgados más, es decir, se van a urgencias No es la facultad para dibujar a la dequímica Hostia, qué realidad Conejos muertos, mi capa de piel de rata Me da impulso, el vuelo, el mar de Está en la casa ya, pero es bueno No mata una mosca si va más junto el cuchillo El pobre no lo recuerda, mi lengua gira La cuerda desbroza dedos y miradas Palabras para iluminar, los siniestros La luz de la sombra, frases para el éxito El simismo, una sonrisa para cada lágrima La suciedad que equilibra la pureza del alma La rigidez inspira, se suelta y mira como bailan Quedamos en la línea, el límite es el campo de batalla Igual que gatos, no nos vendemos En permanente contacto con los espíritus, los vemos Soy un robot, rápido, dame las píldoras No vengas a mis ojos cosidos Miran dentro y lloran en silencio Deterioro locos, los chavales gastando términos Simple la jerga, que juega a comunicar Complejo el concepto, profesional como esto ¿Dónde has estado? Espera que aún están, pasando la película Unimal siempre, los polos opuestos Escucha el equilibrio porque no existe moto Ya, si vas mataos las flores en la curva Recto como esta línea y siempre queriendo más Tu carita de ángel, el demonio del trasma Tras la ruina guapa Parar a pensar y vuelves a pasar Aquí sentado, dio vuelta al contador Trucao y más kilómetros El asco delicioso que te calma los nervios Qué buen aspecto, este veneno Me lo como yo, ja Y vueltas al estómago y mareo La referencia es claro En la farmacia de la esquina El matador de toros asesina El bueno muerto, el arena, el fin del gladiador Estoy en crisis, hoy un poco más Fuegos artificiales, el circo decadente La casa de Dios, mi gajas del pan y sangre Rap filosófico de vida y muerte Otro día la orden y la misma súplica Paz pa' mi hambre, hombre One, two, yeah, bra Compra mi odio y bebe Coca-Cola, mola Es paz en cubierta, na' más Mira a ver quién te engaña También trabajo pa'l emporio Una micra polvo estelar Perdido en el sistema, es tra piramidal Que tira de Wikipedia Y mil colgados más, este fin de semana Urgencias, no es la facultad Madrugada de química, hostia, qué realidad Ya, conejos muertos Mi capa de pie de rata Me da impulso y vuelo Norman Bates está en la casa Pero es bueno, no mata una mosca Si mamá cogió el cuchillo El pobre no lo recuerda Mi lengua gira la cuerda Desbroza dedos y miradas Palabras pa' iluminar lo siniestro En la luz de la sobra Frases para éxito en sí mismo Una sonrisa Para cada lágrima la suciedad Que equilibre la pureza del alma Amén Gracias por ver el video.